1, 2, 3 Y si tu cara dibujada en la sonrisa de algún día Me susurrara menos un te quiero Y si tu espalda no me mirara con tanta obsesión Creería que aún no estoy a tiempo Pero el pasado viene empujando con tanta presión Que los besos ya no borran las distancias Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha ¿Y yo qué hago acá tirado en este suelo? Si en esa cancha nadie cobra nada Y sin embargo sigo esperando en la estación Mi limita ya tiempo hace rato Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha La vida siempre me da revancha Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha La vida siempre me da revancha Pero resulta que si me toca perder La vida siempre me da revancha La vida siempre me da revancha La vida siempre me da revancha Gracias por ver el video.